La disciplina del Taekwondo está incluida en este anuario de Simplemente Corrientes y es uno de los eventos del que formaron parte directivos y alumnos de la Asociación Academia Internacional de Taekwondo. Sí, tenemos el honor de contar con la presencia de quien es nuestro representante en la República del Paraguay. Él es de Asunción, se llama Carlos Tomás Paredes de Mongelós y hoy vino con un grupo de danes a participar de este seminario. Él es uno de los disertantes, él va a disertar en la parte de José Insul, defensa personal. Además vino un alumno también que va a ser graduado para la categoría de primer dan. Así que para nosotros es un orgullo que ellos estén en esta jornada compartiendo y aportando lo suyo para el bien común. ¿Cómo es el Taekwondo en Paraguay? ¿Hay alguna diferencia con el Taekwondo de Argentina? Realmente, buenas tardes. Realmente, con el Taekwondo de corrientes no hay mucha diferencia en cuanto es la fuerza, la garra, pero la parte técnica hoy día la estamos enriqueciendo gracias al Sagión Jorge, que nos está guiando ya hace un tiempo y hemos visto nosotros la mejora en el crecimiento del grupo en Paraguay. Hemos crecido de una manera extraordinaria gracias a los consejos que recibimos constantemente del Sagión. ¿También tuvo la oportunidad de observar a los alumnos de corrientes? Estamos tratando de llegar al nivel de ellos. Esa es la idea nuestra. Llegar al nivel de todos los alumnos del Sagión de tal manera que donde se vea hay un mismo nivel. Esa es la idea nuestra. Por eso estamos aquí. Presencias más que importantes hoy. Sí, más que importantes. Y es un saldo positivo. Totalmente. Y refuerzo un poquito la teoría de lo que decía acá el Sabonín. Lo que nosotros buscamos es estandarizar, unificar el criterio técnico. Para eso se hacen los seminarios. Hoy estamos acá, en poco tiempo más vamos a estar en Paraguay. 20, 21 de septiembre está previsto el seminario allá. También con Brasil, también con resistencia. Estamos muy cerca todos. Lo más lejos que tenemos es Brasil a 600 kilómetros, que es Santa Rosa, la ciudad de nuestro representante. Pero Paraguay está muy cerca, la gente resistencia está acá al lado nomás. Así que yo más que satisfecho y siempre en la búsqueda de lo mismo para el bien común.